Yeah, me río por no llorar, por no llorar, todo por nada No derrumbarme, sonrío la vida, todo por nada, todo por nada, por nada Es lo que más le jode, eh Empieza a ser aburrido, es jandaloso como el ruido Como verte sufrir es divertido si me has jodido antes Pa' qué correr bastante con saber andar Soy de los que van a tirar aún con un muro de hormigón delante Un diamante si no está pulido, no vale de nada Tengo las manos sudando y furia desde antes de ayer Con la mente sucia el odio se convierte en cólera No sé que hay de cena, pero sí sé lo que voy a beber Hice tanto el paripé que no quiero hacerlo más Porque para no ser yo mejor cojo y me ahorco Quiero ir borracho, no poder ni pronunciar Haré sangrar tus timpanos hasta estar sordo Felices finales, son cualidades emocionales Tú, dales, la solución, no la drogan portales Son solo chavales, más de uno acabar a yonki Menos 20 y más cuidar tus relaciones personales Los pasos se hacen cortos, estoy harto Me va a dar un infarto si a la próxima no acierto Bajo las llaves me calzo, me cae la lluvia Encima estoy temblando, parece que no avanzo Como si andara hacia atrás De repente me despierto del susto Me quiero tirar del sexto, noto que no doy abasto Me dejo la piel en esto Y aunque esté tiritando haré un esfuerzo Solitario resistiendo, me río por no llorar No te despreocupas de algo y el otro se te va al garete En esto hay mil asignaturas y la mitad la suspendo He estado borracho con la cabeza en el retrete Esperando a potar y me he reído por no acabar llorando Gimiendo, ¿qué coño estás contando? Mírame a la cara y dime si crees que algo me importa Aunque sea lo más mínimo He estado sin un céntimo Pero luciendo una gran sonrisa de oreja a oreja Me dejas a no nadado Deberías tener cuidado No sé si te han contado que tu amistad es de coña Me he dado hostias de frente por haberme confiado Y he estado tirado en ocupas entre alcohol y carroña Es difícil sonreír cuando nada motiva Me agarro a lo que puedo en cada sacudida Lo bonito es que me lo des sin que te lo pida Le busco la gracia a la vida, no puede tener pérdida Los pasos se hacen cortos, estoy harto Me va a dar un infarto, si a la próxima no acierto Cojo la llave, me calzo Me cae la lluvia, encima estoy temblando Parece que no avanzo como si andara hacia atrás De repente me despierto del susto Me quiero tirar del sexto Noto que no doy abasto Me dejo la piedra en esto Y aunque esté tiritán, daré un esfuerzo Solitario, resistiendo, me río por no llorar Nunca te entra el gusanillo de romper con todo Gracias por ver el video